El alcalde Luis Alberto Villarreal García confirma la primer muerte por COVID-19 en el municipio de San Miguel de Allende. Se trata de un hombre de 77 años, sin embargo, la identidad del masculino no será revelada. Es importante recordar que el hombre que falleció víctima del virus en la ciudad de Celaya hace algunos días era un visitante de Guerrero que radicó por algunos días en la ciudad. Por ello, Villarreal García informó que la Secretaría de Salud de Guanajuato registra tres nuevos casos de contagio por COVID-19 en nuestro municipio, sumando 35 casos positivos. Añadió que lamentablemente tenemos el primer deceso de un sanmiguelense. Externó sus condolencias a sus seres queridos. Señaló que se trata de un masculino de 77 años, originario de San Miguel de Allende, sin brindar mayor información de su identidad. El mandatario expresó que la propagación y la muerte aumentan dramáticamente ante el virus y de nueva cuenta hizo el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante las medidas de prevención, pues debe quedar claro que no hemos pasado lo peor y que tenemos que cuidarnos más. Aquí siempre hablaremos con la verdad, por incómoda o dura que sea, dijo el municipio. Añadió que en las próximas horas informará de nuevas medidas de prevención, contención y atención ante la contingencia sanitaria para el municipio, mismas que serán avaladas por los representantes de la jurisdicción sanitaria número 2 y por el CAICES, acciones que protegen la vida y la salud de las y los sanmiguelenses, pues sin duda no habrá recuperación económica a pesar de encontrarse el municipio en la fase 0 en el regreso de actividades de la nueva normalidad. Se sabe que el primer sanmiguelense falleció en el Hospital General Felipe Gedo Varganes, quien se encontraba en el área especial de atención a pacientes con COVID. Es importante señalar que el hombre que murió hace algunos días en el Hospital General de Celaya por el virus no era de San Miguel de Allende, pues se trató de un visitante originario de Guerrero que arrendó una vivienda en el municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.